Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Katerin para las personas que no me conocen y el día de hoy les estaré mostrando una manera muy sencilla, muy fácil pero sobre todo de una manera económica en que nos podemos maquillar pero sin que este maquillaje se vea súper cargado. Es un maquillaje muy muy natural, es para una chica que lo solicitó. Resulta cómo nos queda este maquillaje. Y pues vamos a comenzar. No sé por dónde comenzar muy bien, si por el rostro o por los ojos. Pero vamos a ir viendo. Bueno, pues yo creo que por el rostro vamos a comenzar. Este es un maquillaje, no maquillaje, como le quieras llamar. Simplemente yo lo voy a hacer porque esta chica me dijo que ella quería un maquillaje que no estuviera muy cargado, que fuera más natural, entonces por eso lo vamos a hacer. Yo sé que a muchas no les gusta usar base o no lo necesitan. Digo, hay muchas pieles que son súper bonitas, que no necesitan ni base, ni corrector siquiera. Entonces por eso voy a estar utilizando solamente este polvo para matificar y para brindarle un poquito de color a nuestro rostro. Lo voy a poner a toquecitos y muy 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 despacito. Es como tú lo conozcas. En esta ocasión yo voy a estar utilizando este, la marca Xiaoya. Es muy económico, este me costó 22 pesos, incluso todavía trae el precio. Y lo voy a estar combinando porque me gusta mucho cómo da ese color. Les quiero decir también que si ustedes, no porque sea un maquillaje súper natural, un maquillaje muy básico, no pueden poner un poquito de bronceador, un poquito de bronzer, lo pueden hacer, incluso yo lo tengo aquí, tengo el de Elf, que ya me han visto mucho ustedes. Y también lo pueden ocupar, no quiere decir que se va a ver muy cargado el maquillaje, pero yo lo estoy haciendo porque a lo mejor no todas tienen estos productos, entonces lo voy a hacer de esta manera. Ya tengo mi blush. A mí me gusta ponerme blush porque siento que le da una apariencia más saludable a la piel, ya que luego cuando nos ponemos polvo, la base, corrector, tiende a que se nos vea un poquito pálida la piel y entonces eso ya le da como que el plus de color. Yo la verdad sinceramente me gusta usar siempre iluminador, entonces por eso lo voy a ocupar. Si tú lo prefieres, no lo pongas, pero siento que esto le da un toquecín de luminosidad a tu piel y hace que se vea muy radiante, muy bonita, entonces pues para mí al menos sí es un básico. No es indispensable, pero sí es como que un básico que pues lo podemos poner, no porque sea un maquillaje súper natural, súper neutro, no lo podemos usar. Y yo ya lo estoy poniendo. Chicas, una disculpa por si no se alcanza a ver muy bien con esto de la luz, pero sinceramente en el lugar en donde yo vivo está súper nublado, entonces eso no me ayuda, pero pues como siempre nosotros tenemos que continuar y por eso te invito a que lo recrees para que veas que se ve súper lindo, súper bonito, sutil, luminoso, muy muy bonito. Entonces, sí una disculpa una vez más, chicas, por estas fallas técnicas. Bueno, se puede decir que ya tengo mi rostro hecho porque es un maquillaje natural, entonces ahora lo que sigue es pues mi parte favorita, que son las sombras, que son la paleta de sombras. A mí me encantan mucho las paletas. Yo creo que si fuera, no sé, adicta a algo, creo que sería a las sombras. A mí me encantan las sombras, pero bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Solo es para hacer como que la plástica, el rato más ameno, ustedes saben. Bueno, ya. Vamos a empezar por tomar una brochita de difuminar, un tu dedo, con lo que tú te la quieras aplicar. Yo pues, esas son mis favoritas, ustedes lo saben. Y voy a empezar a tomar un color que es este, que es como un color piel. Y pues es el que por lo regular uso para matificar todo mi párpado. Porque no quiero que se vean las venitas, no quiero que se vea otra pigmentación de color en la piel. Entonces esto es lo que yo pues hago. Estas sombritas son polvosas, les quiero comentar. Son polvosas, pero me gusta mucho su pigmentación para el precio que tienen. Y pues si quieren saber en dónde las conseguí, estas las compré en Bodega Ahorrera. Este, incluso son dos, este, como que dos modelos de sombras. Esta, esta que es la nude y esta de la que es para hacerte un smokey eyes. Bueno, ya tenemos nuestro color de base, se puede decir. Ahora voy a tomar la misma brochita si tú quieres o puedes ocupar otra para nuestro color de transición. Y yo voy a estar utilizando este color. Este color es un color satinado, ya que aquí en esta paleta no trae un café mate. Si quieren pueden utilizar otro color mate o este mismo, no importa. De esta misma paleta o del que tú prefieras. Yo voy a estar ocupando este que es un colorcito un poquito fuerte. Y lo voy a estar aplicando en mi cuenca del ojo. De esta manera. Y así es como lo voy a estar aplicando. Al final lo hago de esta forma. Y vean. Es muy fácil. Es un poquito polvosa, pero pigmentan bien. Háganlo como si fuera para brisas. Y al final solamente denle como que de vueltecita y difumínenlo hacia afuera. Entonces esta es la que voy a estar ocupando. Y voy a estar tomando este color que es como un color bugambilia. Y solamente lo voy a poner a toquecitos en mi párpado móvil. Si ustedes quieren que se intensifique el color, pues saben que pueden estar ocupando un fijador de maquillaje para que se pigmente mucho más la sombra. Pero sinceramente como es un maquillaje natural, pues está muy bien el color. Nada más es un toquecito de color. Y creo que se le va muy muy bien. Prácticamente estos videos en donde yo les hablo, tienden a tardarse más. Porque yo trato de explicarles de una forma más detallada. Creo yo, no sé si a ustedes les ayude más o prefieran como los otros videos. No sé, ustedes pues díganme. Para eso estoy yo aquí. Para que ustedes me digan sus sugerencias, comentarios, cómo es que les gustan más los videos. Y por eso siento que se tardan más. Porque siento que como que hablo más. Y por eso se tarda mucho más a veces el video. Entonces ya lo tenemos de esta manera. Voy a estar tomando el iluminador de Bisú. Y como se pueden dar cuenta, no son muchos productos. A lo mejor a veces ustedes piensan que yo ocupo muchísimos productos. Pero les prometo que no. Que lo que yo les enseño, lo que yo les muestro es lo que en verdad ocupo. Entonces no son muchas cosas porque ni siquiera tengo tantas cosas. Entonces solamente son las cosas que ustedes ven aquí. Y este lo voy a estar colocando en el lagrimal para darle luz a mi mirada y que se vea más despierta. Y también quise hacer este video para que vean que no con muchas cosas se puede hacer maquillaje. Con lo básico lo puedes hacer. Depende también de tus gustos, ¿no? Yo la verdad pues me gusta de las dos maneras. Los dramáticos, los coloridos, los básicos, los nude, los maquillajes cálidos también me gustan. Entonces ahora voy a estar enchinando mis pestañas. En este caso no voy a hacer un delineado porque a lo mejor no a todas las personas pues les gusta delinearse, ¿verdad? No a todas nos gusta tener esa mirada de gato, esa mirada felina. Entonces pues es como que un look más tiernecito, más para ir a la escuela. Entonces esto es creo que el maquillaje. Voy a estar colocando máscara de pestaña, rímel, como ustedes le llamen. Y vean que te tardas muy poquito en verdad en realizar esto, este maquillaje. Ay, perdón, les tape. Y vean, chicas. En verdad que la cámara no hace justicia, se los prometo, pero créanme que pues ya digamos frente a frente, en persona, no sé cómo le llamen, ya se hace mucho más bonito el maquillaje. A lo mejor ustedes ahí ven que no, pues no, van a decir que yo te veo igual, pero no, se ve la diferencia. O sea, en verdad. Y ahora voy a estar utilizando este labial. Este es de Mary Kay. Este es el Rosatine de la gama de los Dusty Rose. Y este es el que voy a estar utilizando porque tiene un poquitín de color. Y voy a utilizar este de Jafra, es igual nude, pero y... O sea, se ve que son iguales. Pero este casi no se nota, este es muy, muy nude. Entonces voy a estar utilizando este. Y prácticamente eso es todo el look de hoy, chicas. Muy básico para el día, para el diario. Para ir a hacer tus compras, tus pagos. Lo que tú tengas que hacer, así es como queda, pues, el video del día de hoy, chicas. Vean. Espero que les haya gustado, sinceramente, este maquillaje. Que se atrevan a recrearlo, por favor. Me gustaría que lo hicieran y que me dijeran, sabes que sí me gustó o sabes que no me gustó. Pero bueno, esto es todo de mi parte, chicas. Espero que les haya servido. Y bueno, las invito también a que se suscriban. Ya saben que esto es completamente gratis. Para que no se pierdan ninguno de los videos que cada semana yo subo. Les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.